Me amenazan por decir la verdad. Respeta a la fuerza pública y respeta a los policías. Ya sabemos dónde vive porque allá hemos estado, allá en Cuarta de Tapa, allá donde tiene un balcón con su foto. No sé. Ahora escuchen lo que yo dije. ¿Cómo es posible que el odontólogo de la policía lo jubile con 20 años de servicio? ¿Qué tiene que ver el odontólogo con los riesgos de la vigilancia, de la protección, de la guerra? ¿Qué tiene que ver? Está bien los que están, los soldados, la gente que está en la calle, está bien que tenga unas condiciones de jubilación por tiempo corta, 20, 25 años. Yo no sé cuántos son, creo que son 25 ahora. ¿Pero quién se le ocurre? Por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo con nombre propio. Yo tengo un amigo aquí que fue senador. La esposa es odontóloga y ella trabajó en la policía. Pues a sorpresa, yo no sabía que a los 40 años la señora de Honorio se jubiló porque estaba trabajando en la policía. Esos costos, imagínense pagar 40 años más de pensión o más, pagarle la salud, pagarle todos los privilegios que tiene a personas que estaban en la parte de servicios médicos, simplemente porque ponían seguramente un uniforme, entonces ponían una camisa de la policía y entonces con eso tienen el estatus de los privilegios de la policía. Entonces, eso no lo voy a permitir y que queden notificados, pero no vamos a decir mentira. Eso no aguanta. Es tanto los privilegios que quieren tener que van a matar la gallina y los huevos de oro. Eso no aguanta. Yo quiero comentarle, entonces, soldados, los que están en riesgo, tienen sus garantías como las tienen ahora. Los que están en la parte administrativa, tienen que cumplir como todos los cristianos, la edad de jubilación, cotizar las 1.300 semanas. Creo que mujeres son 62 años y hombres 65. Y se jubilen, que les paguen la jubilación, pero no a los 40. ¿Por qué eso lo pagan los pobres? Mire, estos. La plata no alcanza para ellos. Entonces, ¿qué queremos la mayor riesgo de los colombianos? Unos privilegiados que porque son odontólogos, son médicos del ejército, de la policía, de la fuerza aérea o de la marina, tengan unas jubilaciones ventajosas o ayudarles a esta población. ¿Sabe cuántos de estos hay? Pobres, niños, 15 millones. 15 millones. Totalmente desamparados. Entonces, eso lo quiero dejar claritico. Los que están en riesgo, están en la calle, tranquilitos. Siguen con sus condiciones. Los que están en la parte administrativa, hay que revisar eso. Yo defiendo la fuerza pública, no a los privilegiados que se aprovechan de ella. El lunes, 8, a las 8 de la noche, ampliaré este tema.